Para impedir que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Siempre repito, demos es pueblo, kratos es poder, por eso es democracia, es el poder del pueblo, y aquí en nuestro país no había democracia porque el pueblo no tenía el poder. ¿Quién tenía el poder en México? Los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos, la prensa vendida o alquilada, ese era el poder. El pueblo no contaba, la mayoría de los mexicanos, las decisiones se tomaban arriba, en la cúpula, por eso ahora las cosas son distintas. Entonces, no nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida y todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. Qué bien que está este tema como debate. Y lo más importante es que se pueda detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza a la gente, la entrega de despensas y que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar. Y que también el día de la elección no sólo vayan a votar, sino que se queden ahí cerca, cuidando hasta que se tenga el acta, y cuidar que no se vaya la luz y cuidar que no vayan a saltar las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales, todo lo que ha significado la antidemocracia en México, pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE. Y si dependiéramos de ellos, pues ya estaríamos vencidos.